Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera proyección del Festival DocDoc, que en esta primera edición madrileña pues tiene a Cineteca como su sede principal. Desde el área de gobierno de cultura, turismo y deporte acogemos esta iniciativa que busca poner en valor a los autores y a las historias que estos cuentan, además de sus vidas que también son ejemplares. Es un festival de cine, pero que se utiliza el cine para hablar de literatura y es un festival de literatura que se usa básicamente para poder ver cine. Sin duda el género documental, como os decía, es uno de los más atractivos, reveladores y combativos del ámbito cinematográfico y es un espacio estupendo para descubrir como espectadores algo más de novelas, de escritores, de generaciones literarias, algo más de su complejidad, de sus ideas, de sus entusiasmos y sus desengaños. Un buen novelista no le basta con observar una realidad. Si no tienes la capacidad de absorber, si eres únicamente alguien que contempla la realidad y pretende contar lo que ha visto, no funciona. Nada de la realidad vale en crudo para la literatura. Por fin empezamos a ver con normalidad que los sujetos de los que se habla son sujetos que hablan. Se construye una identidad trans como si fuera algo monolítico o algo que no está mutando constantemente. Uno de los productores dice una gran verdad diciendo que en el momento en que entramos con la cámara ya toda la acción pasa a estar de alguna forma distorsionada porque hay una cámara grabándolos a todos. En el libro Confesiones de un chef de alguna forma se desvela esto. No hay ilusión que aguante toda esa avalancha de cosas desfavorables. Hay una cosa que a mí me emociona mucho que es la vocación de escritor que él tiene. El éxito que tuvo se lo comió y luego quiso volver un poco y ¿cómo vuelves después de un éxito así? Es muy complicado. Estoy muy agradecida a la obra que hizo mi padre sobre Leonardo Cohen. Que se diese cuenta de similitudes que había entre el flamenco y la obra de Leonardo Cohen y la poesía de Lorca. No se maneja como las estrellas de rock. Tiene un punto amateur que es encantador. El juego lingüístico no basta como alimento del alma. Gracias a Proust, a Joyce, a Kafka. Tenemos en primer plano la gran aventura del ser humano contemporáneo que es la de viajar de piel hacia adentro.